Sabemos de antemano que el Honor 50 fue una excelente opción, sin embargo Honor nos ha dado una propuesta más accesible pero muy completa, en este caso hablamos del Honor 50 Lite, un dispositivo que me ha encantado y que el día de hoy les contaré todo, así que bueno empecemos con este video. Y bien como siempre comencemos por hablar de su diseño, en este caso contamos con una línea bastante bonita, con un efecto de reflejo en espejo que se ve increíble, además de un tono en azul que le queda bastante bien al equipo. Contamos con unas dimensiones de 161,8 x 74,7 x 8,5 milímetros y un peso de 192 gramos, realmente estamos ante un dispositivo ligero, compacto y que no va a haber ningún problema si lo tenemos en el bolsillo. Y dentro de lo más sobresaliente de su diseño encontramos en el lado lateral el sensor de huellas, en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Y algo que por supuesto teníamos que mencionar es que tenemos este módulo de cámaras en la parte de atrás al estilo del Mate 40 Pro, que sinceramente me encanta este estilo, este diseño, no sé, realmente es un diseño que le agarré mucho cariño. Pasemos ahora con uno de sus mejores puntos, la pantalla, donde encontramos un panel LCD de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus, y a pesar de encontrar una tasa de refresco de 90 Hz, me parece una de las mejores pantallas del mercado. Tiene unos pequeños bordes que realmente le dan una apariencia muy bonita, muy completa y que para todo el contenido multimedia o de gaming vas a disfrutar muchísimo. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 662 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendrás una excelente experiencia tanto en juegos y aplicaciones. Evidentemente no será el mismo rendimiento que con el Honor 50, pero no está nada mal. El equipo se mueve perfectamente, viene bien optimizado y en juegos con gráficos más altos no va a haber ningún detalle, por el contrario, los mueve perfectamente. Concretamente probé Call of Duty y también Asphalt 9 y los corrió con gráficos altos y sin ningún detalle. Hay que entender también que estamos ante un teléfono de gama media. Pero bueno, hablando de optimización, hablemos del software, que sí, hay que mencionar de nuevo, este equipo si trae Android lo vas a poder utilizar sin ningún problema con todos los servicios de Google. Tenemos la versión de Magic UI 4.2 acompañado de Android 11, por lo cual va a venir igual de completo que el Honor 50. Vas a poder descargar todas tus apps favoritas sin necesidad de ocupar otras alternativas. Frente a la autonomía encontramos 4300 mil amperios y ojo por aquí tenemos carga rápida de 66 watts. Cargará igual de rápido que el Honor 50 y de verdad es un acierto muy importante para este tipo de dispositivos, ya que aproximadamente en unos 45 minutos tendrás cargado del 0 al 100% y de verdad me hace mucho sentido. Y es genial tener este aprovechamiento de una muy buena batería y de una muy buena carga. Así que este Honor 50 Lite cumple súper bien en este apartado. Pasemos con las cámaras, que como pueden ver tenemos este módulo enorme, como ya lo comenté, con cuatro lentes. Donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.9. El segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 que es para el ultra gran angular. El tercer lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo bokeh. Y finalmente su último lente también es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Esta configuración de lentes se comportará bastante bien, creo que le hace falta un poquito más de saturación, sin embargo sus otros valores como exposición, contraste, balance de blancos, estarán excelentemente equilibrados para entregarte buenos resultados fotográficos. La verdad es que quedé muy contento con el nivel de detalle que tiene, me parece como suave las fotos. En general disfruté mucho este apartado, salir a tomar fotos, un buen gran angular sin que pierda calidad, es algo que de verdad se disfruta muchísimo en un equipo. Por la grabación no tendremos tan buenos resultados, únicamente encontraremos 1080 a 30 cuadros y la estabilización no será tan buena, así que será una calidad de video aceptable. Por la cámara frontal encontraremos 16 megapíxeles con una apertura 2.0, que de igual forma los mismos comentarios, excelentes resultados, tendrás fotos muy bien iluminadas, con muchos efectos, filtros que puedes poner, modo bokeh, realmente tendrás fotos de calidad, selfies de calidad y dignas también para subir a redes sociales. Y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que la verdad me sorprendió mucho, yo creo que es un precio muy equilibrado de nada más y nada menos que de 5200 pesos mexicanos, y que por todas las características que tiene y su nivel de carga, creo que vale muchísimo la pena. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, te irías mejor por el Honor 50, a mí en general el equipo me parece muy completo y es un mega plus que ya tenga los servicios de Google. Realmente se me hace una excelente opción, viene muy completo, una muy bonita pantalla, con realmente bordes muy pequeños y que en general vas a disfrutar muchísimo este equipo. Así que muy bien por Honor, creo que están haciendo las cosas bastante bien, esto de brindar diferentes opciones al consumidor, ya sea para elegir el Honor 50, o una opción más viable, más accesible, me parece una genial apuesta. Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Hasta luego, bye.